Buenas tardes, soy Pablo Vázquez, soy el profesor que os está guiando por las sesiones virtuales del curso de especialización en la aplicación de la normativa contable internacional. Espero que todos estéis bien. Estamos aquí para hacer la introducción del módulo 4, que como tenéis delante de vosotros, es el módulo que se titula tratamiento de activos y su permanencia dentro del balance. Hasta ahora en el curso hemos tratado las bases de la estructura contable, ¿de acuerdo? Hemos tratado los pilares de la transición contable, de la transición a las normas internacionales, hemos tratado materias como el valor razonable, también hemos tratado normas concretas, ¿de acuerdo? Como la NIC 2, por ejemplo, os acordaréis. Y luego en el módulo 3 hemos tratado todo lo relacionado con la presentación de los estados financieros, ¿de acuerdo? Entonces, seguimos con este approach que teníamos, con esta manera de enfocar las normas internacionales de contabilidad, por las cuales hemos empezado con toda la parte conceptual, ¿de acuerdo? Hemos empezado con el high level y estamos entrando ahora en los detalles, ¿vale? Entonces, como podéis esperar, este módulo va a ser un módulo muy detallado y va a ser un módulo donde vamos a tratar muchas de las normas contables que son específicas, ¿de acuerdo? En este módulo vamos a dedicarnos a estudiar las normas que cubren el tratamiento de los activos. Entonces, tenéis que pensar que vamos a tratar activos clásicos como los que se pueden venir a la cabeza, como las propiedades planta y los equipos, las oficinas, etc. Vamos a tratar también las normas contables que se encargan de regular la contabilización de activos intangibles y también vamos a tratar otras cosas que al final influyen en esta contabilidad de los activos, ¿vale? Como puede ser el deterioro de valor de los activos, como pueden ser activos especiales como las propiedades de inversión, etc. ¿Vale? Entonces, los objetivos en este módulo tienen que ser aprender cómo se contabilizan los activos de acuerdo con las normas internacionales contables, aprender esa valoración que tenemos que hacer en el momento del reconocimiento, aprender también cómo se produce el deterioro de valor y cómo se refleja ese deterioro de valor en los estados financieros en consonancia con las normas internacionales, también ver cuál es la normativa contable en relación a la baja de balance de esos activos y en cuanto al universo de activos que vamos a cubrir, como he dicho antes, vamos a cubrir los activos clásicos normales que se os pueden venir a la cabeza, como la propiedad de planta y el equipo, también vamos a cubrir activos intangibles y luego vamos a cubrir también todos los elementos móviles que influyen en esos activos, como pueden ser, por ejemplo, los tipos de cambios y los costes por préstamos, o sea, los intereses. ¿De acuerdo? Muchas gracias.